Todo comenzó con la unión del letrero Diet, eh, del Coca-Cola Light junto a una reconocida marca de lujo, Prada. Y Katapum se convirtió en Chocapic, o deberíamos llamarlo Choca-Beef, amigos porque vaya tela las controversias y ampollas que levanta este dúo formado por Tony Liu y Lindsay Schuiller que desde 2014 aterran a toda la industria con sus críticas a diestro y siniestro copias, chantajes, trapos sucios, la exposición mediática está servida en esta cuenta de Instagram pero, ¿hacen una buena labor? ¿Tienen un lado oscuro Maritere? Colóquense bien en sus asientos porque, amigos y amigas esto empieza ya. Hello peña, ¿qué tal estáis? Seguramente la mayoría, si estáis en el mundillo de la moda, seguís esta cuenta Diet Prada. El otro día, precisamente, hice unos stories acerca de este post en concreto sobre una falda de diésel que es imponible en la vida diaria. Qué sorprecha no nos lo esperábamos. Al margen de que haya algún que otro post que sea un poco intrascendente, aquí ya entramos dentro de los gustos de cada uno y lo que a cada uno le guste consumir en cuanto a moda, están experimentando una caída en su seguimiento. En general, en la opinión que tiene la gente que sigue el mundillo de la moda, acerca de sus juicios acerca de todas las críticas que emiten y vierten sobre diferentes firmas de lujo. En un inicio, Diet Prada comienza como una cuenta de denuncia para poner de relieve diseñadores que imitan a otros diseñadores, casas que se copian a otras casas, de los 80, de los 90. Pero parece ser que últimamente, chicos y chicas, y como ponía de relieve hace no mucho Fashion Roadman, que es uno de esos canales fetiche que tenemos en Doctor Underground, junto a Bliss Foster, seguidle por favor, Diet Prada últimamente está hablando por hablar, criticando por criticar y sacándose de la manga controversias que no tienen ni pies ni cabeza, llegando incluso a emitir juicios acerca de diferentes problemas o diferentes sucesos que haya habido en el mundo de la moda, con un respaldo muy escaso. Cuando uno emite juicios categóricos acerca de algo y lo va a criticar negativamente, necesitas que eso esté reforzado de una forma extraordinaria. Este primer capítulo del debate de si Diet Prada merece la pena o no. En primer lugar, tenemos que tener cuidado con lo que consumimos en Internet. Esto lo sabemos todos. Informaciones hay a casco porro. Pueden ser estas más rigurosas o menos rigurosas. Es cierto que cuanto más amplio es tu rango de búsqueda y de investigación, más posibilidades tienes de cotejar datos y dar con aquellos que quizás son erróneos, que quizás no son tan exactos, o simplemente con un pequeño disclaimer, con eso ya nos podemos curar en salud. Confundimos Diet Prada, estas dos personas que se dedican a, digamos, poner en la palestra diferentes casos polémicos de copias, bueno, cualquier vicisitud con tono negativo, sobre todo, que haya tenido lugar en el mundo de la moda, en la industria. Y entonces Diet Prada, en cuanto que cumple un papel de defensor de la justicia en la industria de la moda, toman automáticamente un papel periodístico. Aunque ellos mismos no digan que son periodistas, son dos personas los que llevan Diet Prada, además son personas que trabajan en el mundo de la moda, ellos mismos no se han denominado como tal, pero la gente se lo toma como tal. Como están respaldados por una polémica continua, porque, claro, los temas que tratan son escabrosos, son delicados, ponen de relieve temas muy serios en la industria, por ejemplo, temas de racismo, con diferentes campañas de firmas de lujo y en ese afán por mostrar la verdadera cara de la industria, de mostrar esos intereses creados, esas conveniencias y esas injusticias. En un inicio Diet Prada nace como un soplo de aire fresco en este mundillo tan atroz como es la moda. Intercalan posts informativos con posts de celebración, diferentes causas o crítica, pero más de la mitad de sus posts son clave para entender en general su narrativa, como hemos dicho. Han repartido cera en su historia a diestro y siniestro, sobre todo a Kim Kardashian. No han dejado títere con cabezas y cada Fashion Week todo se muerde en las uñas con miedo a aparecer en Diet Prada, bien sea por plagio o por cualquier otra cuestión. Aquí entramos en el segundo bloque de este vídeo. Cuando tú basas tu contenido en una temática concreta, la gente que te sigue lo hace por esa temática concreta. Y si Diet Prada en un inicio empezaron a hacerse famosos por este tipo de posts controversiales, además son posts únicamente en Instagram, la gente espera que hagan eso diariamente y que les den ese tipo de contenido continuamente y que no se salgan de ahí en general. De hecho, si vemos la acogida que tienen sus posts de críticas feroces comparado con sus posts acerca de diferentes causas o simplemente por alabar a cierto personaje, en general las que son de crítica tienen muchísima más acogida, muchísimas más interacciones y esto es lógico porque a la gente le encanta el chisme, le encanta el beef. Salir de este estatus y mantenerlo es muy complicado y Diet Prada poco a poco se ha ido encontrando ciertamente con este muro invisible. Esa sería una de las razones por las que quizá están empezando a tambalearse y a perder notoriedad. Por otro lado, y en este bloque vamos a tratar el seguir a algo o a alguien hasta las últimas consecuencias. Hablen de lo que hablen y hagan lo que hagan. Este fenómeno fan que en el caso de Diet Prada ha llevado a que sus seguidores se les llame dieters. El hecho de seguir a una cuenta así hace que asumamos un sentimiento de pertenencia, que absorben toda esa información vertida por esta cuenta sin cuestionar o investigar más allá acerca de ese tema. Y todo lo que dice la cuenta va a misa y todo lo que hacen, dicen o callan también es llevado a misa. Nadie lo cuestiona o casi nadie. Incluso influyendo en nuestro propio criterio y opinión. A mí me ha pasado alguna vez que por ver cierto post de Diet Prada me he envenenado y me he encabronado con la persona o con la firma en cuestión de la que estaban hablando. Y ojo, no estoy diciendo aquí que no estén haciendo una buena labor, pero ha llegado un punto en el que en ese afán por buscar el chisme, lo negativo, se ha llevado muchas veces a sacar la controversia de donde no la hay. Una escasa y paupérrima investigación en ciertos temas les ha llevado a equivocarse algunas veces y a tener que disculparse públicamente. Claro, vosotros me diréis oye, claro, cualquier persona tiene derecho a rectificar. Por supuesto. Pero cuando un medio, en este caso Dayeth Prada, que es una cuenta de Instagram seguida por millones de personas, son los adalides de esa información, la gente lo toma como... como Biblia, como lo verás. Entonces, da igual de lo que hables las personas, se lo van a creer. En cuanto a la investigación de sus posts, pues bueno, el rigor o elaboración pormenorizada de sus posts se reduce a eso. Chicos, chicas, es un post de Instagram que se lee en un minuto apoyado por una imagen o meme muy potente. ¿Vale? No estamos hablando de un contenido súper denso con un research profundo. Estamos hablando de un post de Instagram que lo que busca es precisamente el visitar ese post, el meterte y más si ese post, esa imagen que lo acompaña es humorística, graciosa, incluso si ponen ridículo a alguien que ha pasado más de una vez. De hecho, una de estas ocasiones en las que se equivocaron fue mofándose de la nueva colección que Kanye West había hecho con Gap. Sacaron una serie de mockups diciendo que esa iba a ser la nueva colección de Gap para Yeezy y resulta que efectivamente en ese proyecto estaba involucrado un diseñador nigeriano. Posteriormente tuvieron que disculparse porque en este post de mofa hacían alusiones racistas. Entonces, esto fue como una pelota gigante que les explotó. De nuevo, no quiero decir en ningún caso que no esté bien lo que hacen, pero cuando te dedicas a este tipo de cosas, es decir, a crear esa duda o a crear ese debate en la gente que te sigue para que se cuestionen continuamente qué ocurre en el mundo de la moda, que esto es muy positivo, también corres el peligro de que si lo que haces no está bien fundamentado y arraigado, puedas meter la pata de una forma estrepitosa. La crítica en la mayoría de los casos es muchísimo más poderosa que el propio activismo o esa causa por la que quieres luchar. Y ellos apoyan muchas buenas causas. En su Linktree vemos varias maneras de hacer donaciones a diferentes iniciativas, pero pocas veces sus posts se centran en redireccionar a la gente a estas plataformas de apoyo. Todo se centra casi todo en esa imagen meme poderosa con un texto incendiario y una llamada a las masas para que opinen. Esa es otra. Tú puedes hacer un post exponiendo a algún diseñador que ha copiado a otro, pero animas a la gente también a que abajo en comentarios empiecen a linchar a esta persona en cuestión. Entonces ahí ya entramos en camisas de once varas y esto es complicado. Oye, para gustos, colores, si os molan este tipo de comunidades o este tipo de cuentas, bienvenido sea. Además, algo que siembra la duda en cuanto a la percepción que tenemos de la industria es estupendo. Pero siempre hay que tener en cuenta, chicos y chicas, que existe esa cara B. La clave de Diet Prada principalmente es que el cotilleo vende. Vende lo que no está escrito. Es una realidad que no existe nada más suculento y más cuando muchas personas te apoyan y vitorean cualquier beef que sueltes sobre cualquier cosa. Así que es una fórmula destinada al puro éxito. Mueve mucha gente y además te conviertes en esa especie de oráculo de esos chismes. Y es que esto es algo unidireccional. Es decir, hay un emisor que comunica ese beef, ese tema controversial o ese chisme o ese cotilleo, llega al receptor, el receptor no entra en debate ni quiere crear una especie de conversación, simplemente recibe ese chisme y lo expande e incluso toma ese chisme y se dirige a la persona en cuestión que está involucrada en este chisme y va a insultarla o a cancelarla. Y a quien salpica en general no puede defenderse. En ningún caso, por ejemplo, con el tema de Kanye West, estamos hablando de estos temas recientes que han acontecido acerca de una colección que ha lanzado. Este guión ya lo tenía hecho desde antes, así que no me estoy refiriendo a estos temas. Estamos hablando de Diet Prada concretamente con los temas que estamos tratando. No nos salgamos por peteneras. Dentro de este tema de que el cotilleo vende hay un claro fenómeno fan y ellos tienen toda una fanbase que son los dieters, venden merchandising propio y además esto de autonombrarse, incluso crear memes hablando de sí mismos en tono positivo, hace que se refuerce ese rol de oráculo. Se consideren iconos y adalides de causas variadas, pero no olvidemos que como dice Fashion Roadman en última instancia tenemos el poder nosotros de buscar qué hay más allá y hacernos un marco de opinión propio bastante más amplio y riguroso. Tenemos que ser fuertes y tomar estas páginas como una herramienta más y descubrir referencias pasadas, tomarlo como aprendizaje, etcétera, porque tienen un punto muy positivo y es que de verdad descubres colecciones de diseñadores de hace muchísimos años que desconocías. Porque cuando David Prada dice mira, esto copia esta otra colección de Pepitos de los Palotes en el 92 y la mayoría de la gente dice ah sí, es verdad, vaya tela, pero la mayoría de la gente ni había oído hablar de Pepitos de los Palotes en el 92. Ese hecho de revisitar colecciones pasadas, incluso no dentro de una misma casa sino de otras, también forma parte de ese research. Otra cosa es que tú copies a un pequeño diseñador que está coexistiendo en la misma época que tú y esto pasa y esto David Prada no suele ponerlo en relieve. Y aquí entramos en el siguiente punto, claro, el 90% de lo que se habla es notorio, es mainstream, tiene muchísimo seguimiento, no van a hablar de mercería, Paki, no, van a hablar de marcas de lujo grandes y ya está. O en la mayoría van a hablar de gente muy conocida. No van a hablar de cosas nicho ni de temas un poquito más underground. David Prada va a hablar de cosas candentes de actualidad para que la gente lo visite, esto es algo lógico. Si eres creador de contenido en internet hablar de temas candentes pues es muy efectivo a la hora de conseguir visitas pero muchas veces cuando es algo continuo y lo haces todo el rato, todo el rato, todo el rato al final acaba cancineando ciertamente. Estaría guay intercalar esta cobertura pues de puro drama con cosas más underground, la verdad es que sería genial, dando espacio a cosas inspiradoras y realmente enriquecedoras y en contraposición a esto pues tenemos cuentas como Felicia Cool Hunter que a mí personalmente me encanta que son revolucionarias, reivindicativas y que atacan al sistema pero sin tanto mal rollo, sin tanto beef, sin tanto el chisme por el chisme muchas veces. Felicia Cool Hunter se ocupa de observar y analizar el mundo para predecir qué va a acarrear el futuro según el comportamiento que tenemos los consumidores, ver esos cambios y deducir si son pasajeros o no a través de unos posts muy filosóficos e introspectivos con una estética muy concreta y esto nos va a llevar al siguiente episodio que lo tendréis el próximo día acerca de esta cuenta de Instagram así que ya podéis empezar a seguir a Felicia Cool Hunter y os vais familiarizando para que el próximo día nos quede todo bien claro. Este tipo de cuentas hacen que nos cuestionemos continuamente acerca de esta industria del mundo de la moda sin necesidad de ser ese bombardeo constante de mal rollo y que yo ya no pugmes. De verdad, yo cada vez que me topo con la cuenta de Dayes Prada hay cosas ya que es que rayan lo inrayable y no puedo más. No estoy diciendo con esto que tengamos todos que dejar de seguir a Dayes Prada pero hay que ponerlo también en tela de juicio. Que si bien es cierto que hacen una muy buena labor por un lado por otro esto queda tapado por un montón de morralla de morralla de mal rollo crítica bif cotilleo raro que es que no aporta nada y prefiero por lo menos en lo personal otro tipo de cuentas y otro tipo de cosas para inspirarme cuando entro en internet no para salir envenenado y echando humo por las orejas. De modo que chicos y chicas ¿qué opináis de Dayes Prada de este tipo de cuentas? ¿Qué creéis que traen de positivo y de negativo? ¿Seguís esta cuenta? Por favor compartidmelo en comentarios y recordad que podéis apoyar este contenido aún más si cabe a través de Patreon Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega hablando de Felicia Cool Hunter Un besito muy fuerte a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!